¡Uy, uy, uy! ¡Ay, parceros! ¡Uf, qué pasesote! ¡Se prendió esto! Parceras, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén increíblemente bien. Acaba de empezar el partido Colo-Colo vs Peñarol. Si escuchan un ruido atrás, gente, es el ventilador, pero es que nos estamos muriendo del calor. Y si a alguien le molesta el ruido, por favor, piensen en mí, piensen en mi mamá. Tenemos calor, no queremos morir del calor. Empieza la Copa Libertadores, gente. ¡Cómo amo Latinoamérica! ¡Cómo amo la Copa Libertadores! Me declaro fan número uno de Latinoamérica, gente. Esa soy yo. Como siempre voy a dar mi predicción, porque mis predicciones son súper acertadas. Que lo digan en los comentarios, si no, díganmelo. Pero bueno, llegó que este partido, ahora yo ya voy a jugar a Colo-Colo. A Peñarol no lo he visto jugar, así que me voy a ir... No sé por qué, pero voy a decir que va a ganar Peñarol. Peñarol va a ganar 2-0 este partido. ¿Qué dicen ustedes, gente? Dejen abajo en los comentarios lo que quieran, lo que piensen. ¿A qué partidos de Libertadores quieren que reaccione? Y ahora sí, gente... Bueno, no me he presentado, si no me conocen, mi nombre es Ana. Muchísimo gusto. Y los que ya me conocen, como siempre, muchísimas, muchísimas... Pero muchísimas gracias por seguir aquí en el canal y por seguir apoyándome. Ahora sí, disfruten este video. Bueno, gente, como saben, soy imparcial. Imparcial, yo digo resultados así por decir, pero... Soy imparcial en este partido. Que gane el mejor. Que gane el fútbol. ¡Ay, parceros! Se acaba de salvar Colo-Colo. Por favor, por favor. Se confió un poco la defensa. Y casi primero de Peñarol. Y estaba habilitado. Primera llegada de Peñarol. Clarísima, minuto 21. Bueno, 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 gente. Me gusta, me gusta el partido. Bueno, gente, Colo-Colo no encuentra. No encuentra por dónde. No encuentra por dónde crear juego. No encuentra espacios. Y Peñarol tiene el dominio del partido. ¡Uf, qué pasesote, por favor! Colo-Colo... ¡Ah! Paredes. Pero buena jugada de Colo-Colo. ¡Qué pasesote! Y bueno, se salva Peñarol, gente. Después de 30 minutos llega Colo-Colo. Partido con pocas opciones. Pero el juego ha estado bueno. Ha estado bueno. Ha estado movidito el partido. Bueno, tiro de esquina para Colo-Colo. ¡Y! ¡Oh! Voy a dejar de gritar, perdón. Pero... Pasó cerquísima, gente. Por favor, la salvada de Peñarol. Bueno, ahora viene Peñarol. Me encanta. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Por favor! Se puso bueno este partido. Así me gusta opción de Peñarol, gente. Bueno, buena tapada del portero también. Y qué jugada, qué jugada. Está de ida y vuelta. Me gusta, me gusta. Se prendió esto. Bueno, los pases de Peñarol. Bueno, mira, mira lo que está solo. Bueno. Nada. ¡Oh, oh! ¡Portero! ¡Ay, porterito, porterito! Y ahora... No, no, no. Espera, este partido se puso... ¡Uf! Paredes lo que te haces, por favor. Bueno, bueno, se salvó. Se salvó Colo-Colo y ahora viene Colo-Colo. Ok, no. El error de Cortés, gente. El error de Cortés, portero de Colo-Colo. ¡Uf! Cuidado, cuidado. Ahí que en estas copas no se pueden cometer errores, gente. Ay, se resbala el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡No! Gol. Gol, 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 gol de Peñarol, gente. Bueno, bueno, bueno. Casi que no lo hacen, gente. Por favor. Casi que no lo hacen, parce. Entonces, el portero ahí sí salvó dos clarísimas y a la tercera sí nada que hacer. Bueno, gente, podríamos decir que merecido porque Peñarol ha estado jugando mejor, aunque en los últimos minutos Colo-Colo se empezó a despertar. Peñarol es el que ha tenido más la posesión, mejor juego, más claridad en el juego. Entonces, pienso que es justo este gol. Pero bueno, hasta ahora es el primer tiempo, no sé qué va a pasar, más si viene Colo-Colo en estos momentos y tranquilidad, portero. Bueno, gente, sí acaba el primer tiempo. Peñarol va ganando 1-0. En mi opinión, merecido. Está jugando muchísimo mejor, más claridad de juego, más control de balón, más posesión, más opciones. Y bueno, Colo-Colo se despertó como entre el minuto 30 y 40, pero pues fue que tuvo dos llegadas y ya de resto Peñarol volvió a tener el control. ¿Qué va a pasar en el segundo tiempo? Colo-Colo va a salir con más fuerza, con más presión. O Peñarol va a seguir jugando así porque está jugando muy bien, va a seguir teniendo la posesión. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Por ahora el partido me ha gustado muchísimo. Está teniendo un ritmo interesante, o sea, ida y vuelta. Bueno, gente, arranca el segundo tiempo. Yo quiero que este segundo tiempo sea como los últimos minutos del primero, ¿verdad? Estuvo bueno, bueno, bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ese tirito, ese tirito, ese tirito, por favor! Bueno, primera opción para Colo-Colo, minuto 3 del partido. Bueno, el segundo tiempo realmente. Pero bueno, le pegaste un poco, un poco mal. Bueno, gente, Colo-Colo sale con más ganas, con más ganas de empatar este partido y se pone interesante. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, cool! Colo-Colo empata el partido, gente. ¡Ay, ay, ay! Gol de Suazo. Bueno, por favor, Gabriel Suazo. Buen gol, buena jugada de Colo-Colo. Y se empata el partido al minuto 50. Me gusta, me gusta. Peñarol tiene que despertar porque Colo-Colo salió con toda. Ya no le atiné al marcador, como raro. Pero bueno. ¡Uf! ¡Uy, penalti! En mi opinión, penalti clarísimo. No, sí, todos lo saben. O sea, nadie le reclama al árbitro. Bueno, bueno, y me paredes. Y... Tranquilito, gol de Colo-Colo, gente. Bueno, bueno, bueno. Ah, como... Vieron que yo a los resultados no le doy. Pero bueno, qué buen gol. Bueno, bien cobrado, tranquilo. La experiencia cobró ese penalti. Ahora Colo-Colo va ganando 2-1 el partido en casa. Está haciendo respetar la localidad. Y bueno, también, como lo dije en el primer tiempo, que el gol de Peñarol era merecido. El gol de Colo-Colo es merecido. Ha tenido más el control. Ha tenido más posesión. Se está jugando mejor este segundo tiempo. Así que merecido el gol. Y ya va ganando 2-1. No, bueno, como este fútbol... Es que es la Copa Libertadores, gente. Hermosa. Es que es hermosa. Así como Pelitri es bueno, Valencia también. Muy bueno. Fue el que le ayudó a darle la posesión a Colo-Colo. Me gustaron los 10 de ambos equipos. Muy buenos. Cuidado, viene Peñarol. ¡Ajá! Otra vez, Pelitri. ¡Ay! Por favor, por favor. Se salva Colo-Colo. Cortés te tapaste el gol de Peñarol. O sea, qué buena tajada de Cortés. Y casi gol de Peñarol. ¡Ay! La vendió y... Barraguez. Barraguez. Te acabas de comer el tercero, Barraguez. ¿Para qué entraste, Barraguez? Por favor, te pasan el balón. Te lo encuentras. Por favor, Barraguez. No puedes hacer esto. Se salva Peñarol. Bueno, el portero salva a Peñarol. Bueno, parceras, parceros. Y acaba el partido. 2-1 gana Colo-Colo. Como raro no le da el resultado. Pero no importa. Me gustó el partido. Cada equipo fue protagonista en un tiempo. En el primer tiempo, Peñarol fue protagonista. Tuvo dominio, tuvo opciones. Jugó bonito. Me gustó el primer tiempo de Peñarol. Pero Colo-Colo el segundo tiempo salió con toda. Y jugó también súper bien. Y remontó el marcador. Quedó 2-1. Merecido, merecido. Porque el segundo tiempo fue todo de Colo-Colo. Por ahí una opción clarísima. Si de Peñarol que yo te digo, el portero la salvó. Por ahí una. Pero de resto, Colo-Colo se hizo el segundo tiempo. Jugó bien el segundo tiempo. Y se lleva la victoria. Es segundo en la tabla. Porque Paranaense también ganó. Así que si les gusta el video, si les gusta la idea, dejen aquí el like que yo lo vea. Y pues si se quieren suscribir y hacer parte de este hermosísimo canal, también sería increíble. Y bueno gente, nos vemos en un próximo video que va a ser muy muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.